Pues buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, qué bueno, ahora vamos a poner atención a lo que te va a decir tu maestra Ale el día de hoy. Hoy es martes 12 de mayo y el día de hoy vamos a conocer el número 3 que ayer conocimos, nuestro amigo el número 3. Esta actividad lo vas a realizar en tu cuaderno de cuadro grande. Bien, con la ayuda de mamá vas a recortar 3 objetos y los vamos a pegar, 1, 2, 3 y con tu crayola vamos a remarcar el número 3. 3, 3, 3 y 3 y vamos a contar, 1, 2, 3. ¿Listo chicos?